Bueno, él estaba jugando, salí a jugar con los chicos, con los amiguitos y más o menos entre las 4 de la tarde ha sido que no volvía, yo me he empezado a afligir y vienen los amiguitos y me dice, Blanca, Blanca, el chiquito, allá el muchacho lo está agarrando, está machado el hombre. ¿Lo tiene identificado? Sí, Omar Gallardo. ¿Qué edad tiene esta persona? Y más o menos debe tener unos 40 y pico de años. Y yo trato de salir a buscarlo y a mi hijo no lo encuentro en ese momento, a decir que mi hijo pega la vuelta a la cuadra y más o menos entre las 6 y media, 7 de la tarde aparece recién el asustado. Me llegan mis vecinos y me dice que uno de mis hermanos estaba en una represa, los chicos le querían tirar y yo me he ido a buscarlos y de la nada sale este tipo y me preguntan si yo le podría acompañar hasta una casa. Yo he confiado y he acompañado. De un descuido, cuando yo estaba de espaldas, yo siento como si fuera que alguien, él me pega con algo, no sé si me lo pega con la mano o con un palo. ¿A dónde te pega? Por la parte de la nuca. Yo caigo ahí inconsciente y ahí donde él se me abalanza. Me quedo inconsciente y no me puedo mover, nada. Y siento como si fuera que una mano, como si fuera que me estaba apretando las manos, las piernas, siento como el cuerpo de él encima mío me empieza a sacar toda la sopa y abusa de mí. Y ahí es donde empiezo a gritar y unos vecinos que viven cerca de ahí escuchan los gritos. Y cuando ellos vienen, lo ven que él se va. Y yo he tratado de escapar con mi podía, rastrándome, con la ropa ensangrentada, todo golpeado. Así como esto lo llevo a la comisaría, lo hago la denuncia urgente. Es un tipo bastante que ha tenido antecedentes. Es algo que yo quiero que realmente lo tienen en Suncho. Yo eso no quiero. Y que se haga justicia y que él no lo quiera ver ahí en Suncho.